no os miento si os digo de verdad que estoy totalmente enamorado de Debian de Debian estable la cual considero una opción tremenda lo que pasa que dependiendo para qué la uses por ejemplo para servidores perfecta etcétera con la forma de actuar de la versión estable pero pues la gente que necesita tener siempre al último porque se dedican al desarrollo y quieren herramientas siempre a las últimas pues a lo mejor no pero para un uso doméstico para un uso doméstico y ahora que tenemos la opción de tener el firefox directamente de un repositorio de la gente de mozilla por si no quieres usar el ese el sr de bien estable es una auténtica maravilla yo me la quedaría me la quedaría gente que tal buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es joio fernández soy de andalucía españa europa el mundo el universo y hoy vengo con Debian estable voy a hacer un vídeo que ya he tratado con anterioridad fijaos que soy andaluz pero pronuncio bien digo anterioridad con de en la última como si fuera de valladolid o de madrid o de madrid bueno hoy voy a tratar un vídeo que aunque ya lo he tratado en otras ocasiones o lo he lo he lo he lo he lo he los caracoles lo he mencionado en algún que otro vídeo vamos a la feria sevilla niños vamos a cruzcampo lo he mencionado en otros vídeos pero bueno a petición de un usuario para que veáis que yo leo todos los comentarios toda la gente leo todos los comentarios y algunas veces algunas veces atiendo peticiones para que veáis que yo soy buena persona aunque algunos me digan que no yo digo que sí y además es bastante guapo como estáis viendo porque siempre llevo la misma camiseta por el mismo motivo que la que este yo siempre salía de la misma manera con polo de pantalón vaquero zapatillas buscad en google porque este yo siempre vestía igual y esa es la misma razón por la que yo siempre llevo la misma camiseta la misma bueno decir comentar hace unos días en un vídeo pasado un usuario me dejó este comentario que yo el cual voy a ampliar para todos vosotros ustedes felipe moreno marciales hostia como las artes marciales yo yo como hace para además escribe bien dice yo yo coma yo yo como haz no yo yo coma yo yo como haces para tener el último carnal instalado sin arrojar error en thorin 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 basada en ubuntu molas mil como haces bueno puedes por favor hacer un vídeo please ok sería playas en inglés pero bueno lo voy a dar por valido please y yo le contesto pues sólo he instalado el samod y licuaris y no ha dado errores y ya me contesta felipe moreno marciales marciales es de mucha gente deberías hacer un vídeo donde nos enseñas cuál es el mejor y la instalación aquí está amigo felipe comento te comento felipe para toda la gente interesada lo voy a hacer en debian está y volve estable es lo mismo para thorin es lo mismo para linux min es lo mismo para ubuntu y para cualquier otra basada de debian de ubuntu ok ahí va el tío la moto pero no yo siempre que grabo me da por tosar no sé por qué es como un efecto colateral cuando grabo un efecto secundario bueno felipe lo mismo que voy a explicar aquí sirve para thorin para ubuntu para linux min para cualquier otra basada en debian de bien está de bien estable cualquier otra basada de bien ok ok venga vamos a cerrar y bueno aquí vemos que yo estoy con el carnel en de bien estable bocurrón 12.5 618 o que carnes 618 carnal de repositorios yo tenía más carnes instalados aquí el fable es el otro pero los he quitado a todos para hacer este vídeo para que veáis que me sacrifico por la comunidad los he quitado a todos por qué por qué señor por qué los he quitado para hacer él el vídeo así que bueno además he tomado he tomado una fotografía cuando será mía del boteo la vamos a poner aquí donde se vea y veis esta es una fotografía tomada hace unos minutos veis que ahora mismo en la pantalla de inicio de group que luego os voy a explicar cómo 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 se hace solamente tengo el kernel 610-18 ok solamente solamente una vez solamente tengo ese carnal porque los he quitado todo como he dicho antes para hacer eso bueno primero vamos a aquí para que el grupo ya os adelanto lo recordaré todo lo dejaré los enlaces lo dejaré siempre abajo en la cajita de descripción ok para que tengáis os haga el carne y os haga las opciones con qué kernel elegí con el teclado de la flecha de dirección pues yo siempre uso esto devolver a linux el bonito group de antaño blanco sobre negro y demás extra hay gente que al contrario que activa el splash screen la animación es la del principio para que no salga nada ni un kernel ni un log de arranque esa gente de verdad en qué piensa qué mundo vive por favor soy un usuario de verdad los que hacéis eso los que ponéis animaciones splash para no ver el log de arranque en en debia en otra registro de verdad de verdad real y george real y me vi callar me vi callar en gafara de bromas y aquí explico aquí explico cómo hacer para que te aparezca la ventana de group y pueda seleccionar de manera manual con que carnet quiere iniciar además recuerda el último carnet con el que entrado que siempre quiere entrar con el mismo entras con el mismo ok aquí os saldría así en debia pues me sale el fondo de bien porque bueno no lo ha quitado pero eso no saldría así dejaré este enlace en la cajita de descripción abajo ok bueno primero licorix vamos a licorice es un carnet muy conocido optimizado que está basado ambientado en el zen en el linux en que lo usa arlinos también ok que diré cómo entramos al licorice paso en su dirección licorix punto net ok y veis que simple es no tiene y otros muy carnet muy conocido es el sammo yo voy a hablar de estos dos porque el sabli ya lo expliqué en otro vídeo pero en esta ocasión recomiendo licorix os recomiendo sammo porque y porque bueno están súper optimizados no como entramos a sammo así sanmo punto o rg o puntocom vamos a ver si eso rege ok o rg bueno uno y otro yo he visto mucho review he usado mucho llevo años usando ambos os puedo decir bajo mi opinión de usuario linux 0 tradicional agrícola jornalero ganadero cabrero os puedo decir que para un uso doméstico no vas a notar ninguna diferencia es más ni entre el licorice ni entre el sammo ni entre el carnet que ya trae de bien de propios repositorios si no te hace falta si no te hace falta repito si no te hace falta no instales ni sammo ni licorice te quedas con el carnet que trae de bien ok ok si tienes curiosidad ya sabes que la curiosidad amato el gato no si tienes curiosidad por probar porque bueno hoy quiero probar toda la noche probar probar probando si quieres probar ole pues prueba si quieres pero si realmente tú te dedicas a vivir esa vida loca no si te dedicas a vivir y no estás pendiente de estas cosas tampoco para que te vas a poner no somos los que somos friki los que los que somos friki de esto lo que nos gusta probar pero si tú realmente tienes una vida normal y corriente hija y temerosa de dios no como la mía pues tampoco tienes necesidad no pero bueno aquí hay opiniones encontradas unos dicen que sammo otros dicen que el licorice pero bueno vamos a traducir cada cual con con firefox aquí lo vamos a traducir y que nos dice el licorice carnel licorice nos dice es un licorice es una es un carnel lino esto entusiasta diseñado para una respuesta rápida en sistema el firefox traduce como el culo es como la mierda en el google traslato traduce mejor que permite una baja latencia en producción de audio y vídeo y la reducción de las desviaciones en tiempo real a tiempo real real en el marco de los juegos que si eres jugón para vosotros jugadores y sport si 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 eres jugón pues te viene bien porque tienen una baja latencia etcétera no y bueno pues qué características tiene el licorice todo esto no basado en el carnel c en el núcleo para respuesta al costo del consumo y el uso de energía cuando será mía yo digo que firefox traduce muy mal google el trato traduce mejor y tiene todas todas estas cositas todas estas cositas que le van agregando en el kernel no programación unión jerarquía tan 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 todo esto lo dejo yo aquí compresión pum 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 todo eso lo miráis vosotros en él en él en la cajita de descripción dejaré los enlaces en definitiva en definitiva se puede decir que es un kernel optimizado para videojuegos baja latencia ok para una respuesta rápida en videojuegos por si está matando a malos a bichos malos pues para matarlo rápidamente que el bicho no te contaría bueno el que me estamos el que les amó también tiene muchas cosas agregadas veis aquí la lista interminable ok y bueno vamos a traducir también aún usando el de firefox de engaña de español y nos dice salmon es una distribución es un kernel de uso general con ajustes personalizados y nuevas características construido para proporcionar una experiencia estable suave y sólida del sistema la versión en tiempo real la realte se recomienda para aplicaciones críticas como un servidor de juegos linux también videojuegos cliente para y sport para nosotros para streaming producciones en vivo y entusiastas de la latencia ultra bajas y bueno y aquí te pone todas las características principales pampán correcto digo nada tanto marco punto todo esto lo hay leyendo vosotros y aquí están las instrucciones conclusión mi conclusión sería si quieres un rendimiento para videojuegos vamos a ponerlo nuevamente al inglés porque en español está como la mierda mi conclusión como usuario normal y corriente hijo y temeroso dios de una persona que lleva un tractor si quieres videojuegos y rendimiento videojuegos únicamente te centras en eso liquid x liquid x ok liquid x si quieres si te dedicas al streaming audio audio si he visto he visto muchos comentarios de gente que se dedica al audio como yo pues a creación podcast de audio streaming de audio etcétera sean mod si te dedicas al streaming y a ser contenido audio y vídeo ya sean podcast ya sea música desea vídeo con audio sean mod que también sirve para videojuegar para videojuegos si solamente te quieres enfocar en el videojuego no creas contenido eres ahí estás en tu rincón como niños ratas para una broma está en tu rincón simplemente liquid x si quieres crear contenido y lanzarlo al mundo sean mod mi recomendación como años de conocer estos carnes sino si no si no está ninguno de estos casos sigue con el carnet de devian o de thorin o de ubuntu y ya está ok vamos a ver cómo se instalan pues más fácil imposible es decir el licor y carne sólo hay que correr esta orden en la terminal y ya está tienes que tener cool 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 instalado previamente si no tienes instalado para la instalación y ya está tampoco es muy difícil no bueno teniendo cool instalado supongamos vamos a minimizar aquí supongamos que no lo tenemos instalado cool yo siempre instalo cool w jet y hit pero bueno sudo también lo recomiendo voy a poner para que los instales sudo apt install qrl w jet que también hace falta para bajar cositas de vez en cuando me iba a rascar el ojo coño con las gafas no hay madre mía como estoy y hit también yo termino hit para unas cositas y lo instalamos y teca taca 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 mi contraseña sabes que siempre la misma a no ser que me equivoque bueno pues la vuelvo a repetir y no pasa nada taca 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 bueno ya veis que tengo cool en su versión más reciente w jet en su versión más reciente y hit en su versión más reciente si vosotros no tenéis también de una cosa podría hacer el vídeo directamente con las instrucciones sí pero a mí me gusta explayar me explicar por qué el porqué de las cosas por qué por qué por eso no bueno tenemos cool tenemos w jet instalado ahora nos vamos a la página de liquid x y simplemente copiamos la orden y ya está así de fácil esto tiene los carnes no tienen un repositorio que si os bajáis el script miráis dentro del script veis la dirección del pp a y ya está simplemente copiamos ok y minimizamos y pegamos ok como tan 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 en toda la orden ahora con este dedito con este con este dedito iba a hacer un chiste perdón a callar que luego me tildan de acá hacemos intro y ya empieza a trabajar porque ese eso tiene un script que se baja y dentro de descripción en una serie de órdenes como acudir como acudir al pp a etcétera 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 bueno está rollendo y luego vamos a ver qué está haciendo veis que está instalando el 6711 6711 que es el último en pp a de liquid x que todavía no ha dado el salto al 6.8 maris 8 pero bueno pero pero bueno ya lo verá cuando la gente de licuris lo estima oportuno que para qué tienes tú tanta prisa que llegue al 6.8 porque no fijáis en esto warning de los firwares antiguos no tiene importancia porque son cosas que ya no están soportadas nosotros tenemos aquí pues bueno y ya está fijaos que simplemente hay que correar esa orden no hay que hacer nada más y bueno vamos a terminar vamos a hacer que vamos a esperar pacientemente luego vamos a ver que ha descargado porque como yo ya lo tuve lo desinstalé quité los repositorios y lo volví para que sea que parezca que es una instalación nueva pues a mí a lo mejor algún paso ha ido directo no y al final con una con un texto en ver dice licuris kernel instale su filis y si que está instalado de manera satisfactoria que quiero decir esto que yo sé que vosotros no sabéis inglés como yo pero lo digo nos vamos arriba licuris el repositorio de licuris se ha agregado correctamente en etc apt sources punto list punto de licuris punto list ok y aquí dice que aquí pone que se instalaran los siguientes paquetes adicionales firmware linux non free firmware min data int y el microcode pon 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 todo esto hace falta no tranquilos aunque tengáis md lo dejáis no pasa absolutamente nada como yo estoy en md y bueno y se instalaran los siguientes paquetes de nuevo si guardi no don free pon 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 y el kernel el licuris 671 filojea de las cabezas del carnet logíes de regidor 6711 y algunos y algunos paquetes de desarrollo que también son importantes ahora si ya tenemos el grupo preparado como os explico aquí que dejaré abajo la cajita de descripción tenemos el grupo preparado simplemente le tenemos que tirar un sudo update group para que nos agregue el licuris el grupo sino luego no nos va a aparecer y a la hora de iniciar podamos elegir con el carnet de debian podamos elegir el nuevo carnet licuris ya hemos agregado nuestro repositorio y en sucesivas ole ole los caracoles que se me da cabeza en sucesivas actualizaciones del carnet de la gente se nos irá actualizando debian lo mismo que ubuntu lo mismo que cuando lleva una cantidad mínima a partir del tres carnet de los cuatro dependiendo de qué distro nos dice oye tiene muchos carnet quitamos el más viejo decimos si decimos y quítalo y te quita el más viejo y ya está y siempre tiene los tres últimos el de debia y dos del licuris por ejemplo si tiene dos de debia y uno de licuris etcétera no entonces simplemente le tenemos que tirar un sudo un date o de group con todo junto guión group para que michelle group y agregue este carnet al lado group si nos fijamos nos dice que aquí arriba ha agregado el 67 11 licuris al inicio con junto con el de debian veis aquí ok aquí está el de licuris que ha agregado tanto el carnet como la opción de esta prueba de errores y el de este como se llama y junto al carnal de debian el 68 aquí ya estaría tendríamos el licuris si reiniciamos y ya con la tecla de dirección del teclado podemos elegir iniciar con el nuevo licuris pero pero porque siempre pero si tú que harás más de esa mod por lo que te he contado antes que ahora ser más porque te dedicas al audio al streaming a esto y aunque el licuris también puede servir perfectamente perfectísimamente pero por lo que sea te da un golpe en un pollete por la manera de levantarte y se está metido la cabeza a instalar esa mod vamos a ver también cómo instalar el sat moto ok pues venga vamos a ver también comenzamos a todo sea por la comunidad bueno aquí vemos el sat mod lo hemos visto antes y ahora el sat mod nos da una serie de carnal por ejemplo el estable que al 6711 que es la misma versión que tiene el licuris en la rama 6.7 el de gris por ejemplo todavía no ha saltado a 6.8 mario 8 pero es amos y tenemos el rolling release o y ya que están en el 682 ok tenemos el real time si queremos un carnel específico rt real time porque necesitamos tiempo real baja latencia máxima tope flama del cupón pues va por el 6622 por ser más exactos y tenemos el lts el anterior 6.6 lts long term support soporte a largo plazo soporte a largo tiempo que va por el 6623 tenemos cuatro ok main edge real time y lts y aquí tenemos dependiendo nuestro equipo y si es un intel o una md leemos las especificaciones y sabemos que carnel nos nos conviene tú si tienes un intel de quinceava generación una no ha llegado todavía nada por 13 bueno un intel de décima onceava doceava generación si tienes una md reis en dos en dos en tres si no sabes si no sabes cómo qué generación esto es tu amd o tu intel simplemente tienes que buscarlo en internet ejemplo for example vamos a mirar esto yo tengo un amd reis en 7 4800 h supongamos supongamos que yo no sé de qué generación y no sé qué kernel es el adecuado para mí pues pongo esto y busco una página que que creo que aquí me lo dicen en profesional review porque lo busqué ya antes a ver si lo dicen por aquí que es de la generación 10 2 pues no lo sé reis en amd pam 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 esto es una antigua bueno aquí no lo dice pero busca una donde te diga o poner esas más específicos en la búsqueda de google para ver qué que aquí va a seguir en harzón publicidad la puta bueno nos dice que md de 2020 pam pam los nuevos móviles renault y arquitectura 102 este sí lo dice veis este sí lo dice este sí lo dice que reis en 7.6 el de 102 si vosotros tenéis un método más rápido para saber de qué arquitectura es vuestro md pues lo buscáis y ya está entonces yo sabiendo que tengo un cen 2 un cen 2 pues ya miro si yo quiero el 678 el último por ejemplo que va por el 682 aquí en 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 sem pues miro aquí el 6 el 6 7 el 68 perdón que es el me voy aquí a poner y digo como yo tengo una m de un cen 2 busco md family 15 17 tan 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 centros este sería el mío en centros ok entonces lo que voy a hacer es una prueba por ejemplo con el 68 como ya instalado 67 11 de liquid y vamos a instalar por ejemplo aquí usamos el 6 el 68 tú ya elijas el que era así si tú quieres el 67 11 pues sería el main si quieres el 6 el rt es el real time sería 662 el rt y si quieres el el lts pues sería el lts entonces como lo hacemos ya sabiendo que tengo mi md es un es un es un cendo pues miro ok miro aquí en esto y me dice 6 6 8 2 y entonces mi columna sería esta el eje el x 64 v 3 veis que este se diferencia por ejemplo el el de este en otro tipo de amds y otro tipo de intel en otra arquitectura y otros modelos es el x 64 v 2 a mí me pertenece el x 64 v 3 y simplemente una vez que ya sabemos todo esto vamos a agregar el repositorio y vamos a instalar el x 64 v 3 del eje como agregamos el repositorio muy fácil te lo pone aquí el repositorio apt wg ahí va un avión que no es una moto por eso decía antes que también hay que instalar la escucha y aquí pasan también aviones no solamente motos entonces sabiendo que os dije antes también que wg bueno pues wg vamos a agregar el repositorio de esa mod pegamos y copiamos la orden está tardando porque porque seguramente ya como lo tenía yo de antes y me habría olvidado yo me habría olvidado yo quitarlo no puedo leer a ver si me quedas a internet no no venga ahí está no 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 se ha encontrado no se ha encontrado no se ha encontrado datos open gpg válidos pues yo lo hice antes y ahora porque no me los encuentra porque no me los encuentra habrá el fichero entonces ya existe sobre escribirlo si venga al parecer hay un error existe sí y al parecer hay un error venga vamos a cancelar control c al parecer hay un error hay un error a lo mejor en la firma del repositorio este usar que en rengos vamos a eliminarla y ya está venga vamos a eliminarlo de manera manual se va a complicar a la cosa más de lo que yo creía ella no quería no quería usar que hay rensa mod venga por ser ser donde está ser y estoy en bar estoy en el bar que se va a estar ahora mismo no aquí venga urs air que ring con la acá con la que le gusta un punto la mujer de los bonteros le gustan venga vamos a ver fg h i j k fg h i j k l m n o p q r j k l r w que iréis el abecedario me lo sé me lo sé no me lo sé dónde está la acá o esto habrá una manera más rápida de buscar pero como yo lo hago todo el mundo de manera manual h fg h i j k j k k que no aquí está coño que no viene cup y seamos archive que eren seamos archivos en debía aquí está venga vamos a eliminar esto vamos a eliminar sudo rm y ahora simplemente arrastro aquí ya está vamos a intentarlo nuevamente por la terminal a ver si es que hay un error hoy hay las claves la gente de esa moto venga esto es eliminar y esto sería verga venga vamos ahora si la agregado no ha dado ningún tipo de error ojo lo hemos visto lo habéis visto como yo sí pues ya está bueno la primera parte la primera parte ya la hemos copiado la segunda parte agregamos el repositorio después de agregar la clave agregamos el repositorio a su correspondiente directorio que normalmente lo meten en etc apt sources punto list punto de bueno agregamos ok y bueno agregamos el repositorio y se agregó perfectamente bueno a ti no me ha dado ningún tipo de error lo veis que este set apt sources punto list punto de y ahora y le vamos a tirar el sudo pt update y el sudo pt install el carnet correspondiente en mi caso hemos dicho que tengo que instalar este el v3 ok pues ya simplemente yo creo que viene aquí el v3 viene completo inclusive aquí lo podemos coger directamente si no quitáis esta parte y copiar la que vosotros queráis entonces yo simplemente x64 v3 x64 a no pero no pone si es de verdad yo tengo que ser ese vale 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 que el mío es el eje que quiere instalar el 682 pues para que veáis para que está lo 11 distinto el eje ok pues venga simplemente lo pongo de manera manual y ya estaría venga sudo apt install sudo apt y update perdón los corchete eso como se llama yo no sé eso como se llama ampersand o no sé que ampersand y sudo apt install ok y ahora le tiro aquí le pego el mi carnet que me ha salido en espacio blanco aquí bastante gordo vamos a quitárselo ok y ya estaría sudo apt vamos a tirar esto por el final sudo apt y update para que refresque primero y biche y sudo apt install linux amod guión y guión x64 v3 que sería el 682 de la variante de la variante myline le tiro intro primero va a refrescar repositorios y ahora me dicen se instalar a los siguientes paquetes adicionales linux header 682 samod linux image 682 ok y le vamos a tirar un sí toque 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 ole ole cuando vamos para la feria venga aquí vamos a minimizar aquí vamos a minimizar aquí estamos ya en la instalación correspondiente que alegría de esto de linux no te diga maravilla debía debía tiste encontrar en la calle y ya está también os digo vuelvo a repetir para la gente que se me despista de bien estable sirve lo mismo sirve lo mismo para ubuntu sirve lo mismo para thorin sirve lo mismo para para linux min inclusive creo que el licurista mixta el licuris dentro del script también está para arlinos y ya está bueno aquí lo tenéis donde configurando tan 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 ahora como ya ha terminado la instalación exitosa del kernel tenemos que hacer lo mismo refrescar el grupo para regenerar el grupo mejor dicho para que agregue este esa mota a la euro le tiramos nuevamente sudo dante group ok aquí vemos que ya ha agregado en el grupo las dos acciones del 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 samod de del de ley del 6 86 82 el normal y el modo prueba de fallos el tenemos por debajo los del licuris ok y tendríamos por debajo los de debia en 6 18 18 18 de debía tendríamos el 61 de debía 67 11 licuris 6 82 de esa mota al reiniciar en el kernel la fotografía cuando será mía con soñantes nos tendrá que venir todas opciones ya elegimos con cuál arrancar voy a reiniciar voy a parar el vídeo voy a reiniciar a tomarle una foto y ahora vuelvo para que veáis que eso pero pero para que no salga el grupo muy importante tenéis que hacer lo que explicó este artículo devolver al grupo bonito grupo de antaño babalino en antaño blanco sobre negro de maestra para que os salga la lista de todos los kernels que tenemos os lo dejaré abajo en la cajita de descripción este artículo que a pesar a pesar de ser del año 2017 todavía vale porque yo lo que escribo eso es eterno eso eso dura toda la vida como el amor venga gente voy a reiniciar le tomo una fotografía al grupo ya como punto final para que veáis que funciona y ahora nos vemos ok ten minutes later por poco si me cambio la si mi cargo si me cargo la grabación porque le di a obs a cerrar antes de que exportar al vídeo a mp4 y yo tengo configurado obs estudio para cuando yo lo voy a parar convierta mp4 lo tengo en mkv pero que convierta mp4 entonces le di a cerrar y no me di cuenta no quiere cerrar no sé qué y no me acuerdo donde le di que no sé si la grabación la poderé recuperar o no yo creo que sí porque estará el mkv el mkv estará por ahí sí intacto bueno gente ya estoy de nuevo está reiniciar veis que he iniciado con el licor y por elegir uno es lo mismo podía haber elegido el samoth y ya está le he hecho una fotografía al grupo al grupo en la pantalla de group y vamos grupo tu villano favorito y aquí la tenemos aquí tenemos la fotografía de lo que de resultado si veis la de antes voy a ponerla para que veamos el antes y el después venga aquí vemos antes de hacer el tutorial ok tenía simplemente en debia en el carnet 61 guión 16 1 0 guión 18 18 y ahora tras reiniciar pues vemos que que ya tengo agregado el carnel samoth que está arriba el 682 normal y la opción recobrimos de modo de recuperación el carnet 671 de licorix arriba son con su modo de recuperación y el carnel de de repositorios de debian 610 el de la moto también lo tiene seguro 610 18 con su modo de recuperación y ya con el con el tecladito con la flecha arriba abajo podemos elegir con cuál entrar con cuál iniciar no obstante las instrucciones que yo dejé antes en mi blog para el grupo antaño de ley no todo eso que lo tenéis abajo la cajita también estas instrucciones para que si vosotros elegir uno elegís uno en concreto y no y no cambiáis en el siguiente reinicio siempre se va a usar el mismo a no ser que cambiáis a otro y luego ya pues seguirá siempre en este también hasta que cambien nuevamente gente pues nada aquí está ya veis que sencillo y bueno pues para petición de un usuario de un seguidor ahí novato que no sabe estas cosas pues bueno pues también se puede hacer un vídeo vuelvo a repetir lo he hecho en devian sirve para thorin sirve para thorin sirve para ubuntu sirve para linux min sirve para manjar no manjarán a para devian ubuntu y basadas debemos a dar thorin y linux min las más conocidas y algunas otras pues más que se basen en debian y ubuntu aunque hay gente venga muchas gracias y bueno por aquí estaríamos haciendo vídeos como siempre aquí del cabrero tractorista cortijero linuxero y